La Concejalía de Fiestas de Alicante ha apoyado la propuesta de los Hosteros de Moros y Cristianos y de la Federación de Moros y Cristianos de conseguir que estas celebraciones sean consideradas de interés turístico de la comunidad. Cerca de 2.000 folios han conformado el conjunto de las memorias presentadas por las Asociaciones de Moros y Cristianos de Villafranqueza, El Palamó, El Rebolledo, San Blas y Altozano. Desde el Ayuntamiento han destacado el gran trabajo que están realizando para conseguir esta distinción. Es un compromiso que teníamos aferramente con todos los representantes integrantes de los diferentes barrios de las fiestas del Bando de la Media Luna y de la Cruz, de los Moros y Cristianos de nuestra ciudad que todos consideramos que tienen que tener ese tipo de declaración. Ya lo hicimos con la Semana Santa, toda la tramitación para que consiguieran la declaración de interés turístico a nivel nacional, las fieles fogueres que la tienen ya desde 1983 la internacional y seguiremos trabajando por todas las fiestas de la ciudad porque creo que debemos posicionar a nuestras fiestas en el lugar que merecen y sobre todo que obtengan esos reconocimientos, esas declaraciones turísticas que nos benefician a todos y muy especialmente para toda esa gran cantidad de gente que viene a visitarnos cuando coinciden con nuestras fiestas. Tras la declaración institucional con el refrendo unánime del conjunto de los grupos políticos aprobada en el Pleno del pasado mes de febrero, la presentación de la documentación supone el segundo de los pasos para conseguir el título. Desde la Junta Directiva de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante señalan este como uno de los objetivos principales y aseguran que es una tarea conjunta.